No, no vas más, la última y nos vamos, la última y nos vamos Estás pegando justo el gíndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Tú no soy lo mejor, ni tú ni canción No tengo más patito que mi amor Dime algo, baby, que no me haga perder Serás un domingo, el amor del sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Contrines con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No, no vas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el gíndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero A�ng y sigo Este mundo Másica 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 Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Y en grado por las ramas, no pico así por nada No tengo más motivos que tu amor Y ya sobre mi piel, ya no me hagas perder A ti se hace que mi nena como soy Y no, no pas más, mi pobre corazón Estás pegando tú, piéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero Y en grado por las ramas, no pico así por nada No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, piéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón No rompas más No rompas más, mi pobre corazón